Construiré una casa en las nubes Para ganarle al tiempo que aturde el gomón de tus pies cansados Para verte ligera cada vez que te visite Madre es que tu silencio me ha dado la fe por un lugar en el cielo Construiré un jardín en las nubes Con las rosas más blancas que alegren tu ser O al canto en las mañanas Porque esta suerte impía Nos amarra al destierro No hay cabida en el mundo para tanto amor Señora del viento Como quisiera verte lejos de esas horas Que devoran tu nobleza madre mía Pero esta vida sideral se entrega al gordo del millón Dejando añejo Añejo El corazón Y así mañana, mañana La veo partir por el fío de mi ventana Y mientras cruza la cuadra Trazo furiosos los planos del edén Y así mañana, mañana La veo partir por el fío de mi ventana Y mientras cruza la cuadra Trazo furiosos los planos del edén Como quisiera verte lejos de esas horas Que devoran tu nobleza madre mía Pero esta vida sideral se entrega al gordo del millón Dejando añejo Añejo El corazón Y así mañana, mañana La veo partir por el fío de mi ventana Y mientras cruza la cuadra Trazo furiosos los planos del edén Y así mañana, mañana, mañana La veo partir por el fío de mi ventana Y mientras cruza la cuadra Trazo furiosos los planos del edén ¡Era! ¡Vamos! Las mismas ganas vertidas sobre el ajedrez El mismo instinto, el mismo corte inglés de algún fulano Disfrazado de hispano Las mismas ganas venciendo el sueño de las seis Ni el dios morfeo pudo contarse de seguir viviendo Como venga el tiempo Somos la sonrisa eterna ante la vida La mirada homicida del sexo por el ley La begonia de las narices de ella No le sientan los años al amanecer Ay, los instantes son diamantes Que se ofrecen a volar Y en su vuelo de ángel tazan un guión Entre el lecho y la polvorienta nostalquial Que viste el adiós No tengas miedo, bien sabes quién soy Bien sabes quién soy Entre besos de mal y falsos momentos Comencé a valorar en mi propio silencio Pero no olvido, cariño Esa celeste sensación De vivir a la deriva de una canción Sin más suerte es que el olvido Sin más nupcias que el sudor Que ofrecía el escenario de tu habitación Ay, los instantes son diamantes Que se ofrecen a volar Y en su vuelo de ángel tazan un guión Entre el lecho y la polvorienta nostalquial Que viste el adiós Ay, los instantes son diamantes Que se ofrecen a volar Y en su vuelo de ángel tazan un guión Entre el lecho y la polvorienta nostalquial Que viste el adiós No tengas miedo, bien sabes quién soy Bien sabes quién soy Bien sabes quién soy Confieso, tengo el valor repartido Pa' ser exacto a dos pisos del mío Mi abuelo siempre decía Muchacho, te sienta el martirio Cuando en las noches las sombras me bastan Me voy a su alcoba a buscar asilo Es la vecina que me lleva al alma Colgando de un hilo Vecina, vecina El barrio se ve más hermoso si usted lo camina Vecina, vecina Dejemos la puerta con llave por si alguien vigila Vecina Si lo vemos así Podríamos decir Que soy todo un infame Una obra de arte del maldito infierno Porque le juré mis besos En el altar de los locos A una mujer que en realidad no es mi vecina Si lo vemos así Podríamos decir Que soy todo un infame Una obra de arte del maldito infierno Porque le juré mis besos En el altar de los locos A una mujer que en realidad no es de mi fe Vecina El barrio se ve más hermoso si usted lo camina Vecina 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 Te ha de recorrer en silencio por si tu madre nos vigila Vecina 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 Dejemos la puerta entreabierta Por si mi esposa se anima Vecina 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 En el mar Vecina 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 Con esa actitud infernal Sabes bien que tú a mí me provocas De eso ahora lo sabrás Pero el deseo llega a su fin Para que así pueda vivir En un giro constante Tu rencor y mi ya no más Es todo un punta parte Es todo un punta parte Por el látigo del mundo Llegará hasta el infierno Ascendí pero caí enfermo Por tu sexo criminal Después de la vento le era Perdí la llave del tiempo Ahora cargó con el muerto Que dejó otra mitad Otra mitad Cuando me vi entre tus piernas Ya era muy tarde Todo iba hacia tu dirección No hay corazón que se aguante Cuando estás de estuda Si hoy te odio con el alma Si hoy te odio con el alma Mañana no faltará Con ganas De llevarte a la cama Mi enfermizo amor Por el látigo que dejó Por el látigo del mundo Llegará hasta el ángel Llegará hasta el infierno Otra mitad Otra mitad Otra mitad Otra mitad Y va apuntando Y va apuntando a ambos lados Llegará hasta el ángel Llegará hasta el ángel Llegará hasta el ángel Antes que cruces la puerta Llegará hasta el ángel Llegará hasta el ángel Todo me sobra cariño Si te veo sufrir Aquí estoy mujer No me ves Quizás el frío rencor Te haya cegado Mas mi corazón Sigue en pie Y va apuntando a ambos lados Aquí estoy mujer Sin perder Ese deseo De verte completa Aunque sea Por el beso De este adiós El que dejó Tus maletas Antes que cruces la puerta Llévate mis besos Para combatir el virus De la infelicidad Antes que cruces la puerta Llévate mis alas Para que encuentres la vida lejos del hogar Antes que cruces la puerta Llévate mis alas Que el cielo Que el cielo pierde sentido Si no estás aquí Antes que cruces la puerta Llévate el destino Todo me sobra cariño Si te veo sufrir Todo me sobra cariño Si te veo sufrir Todo me sobra cariño Si te veo sufrir 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 Al cabrón de la subida a Ecuador le quedan muy pocas vidas de gato Al cabrón de la subida a Ecuador se solicita su presencia con su maurigencia en los campos elicios, en los campos elicios de taco alto, mini falda, cual carmina, flor de piel fue mostrándose la suerte ante el peor del ajedrez pero la suerte no aborda dudas, sino intenciones y la intención fue hasta el deseo, amuleto criminal y se entregaron en un bar, es como en un bar, dos seminales mientras en la barra cantábamos así Al cabrón de la subida a Ecuador le quedan muy pocas vidas de gato Al cabrón de la subida a Ecuador se solicita su presencia con suma urgencia en los campos elicios, en los campos pero la cuina del naipeteña y a un pobre infeliz que más cabaló lejos mierda más mierda tomo la cerveza de un sorbo para amanecer de valor y así descargo aquel arma contra el bendito cabrón Mientras yo seguía cantando al cabrón de la subida a Ecuador ya no le quedan vidas fue la muerte de un gato fue la muerte de un gato al cabrón de la subida a Ecuador se solicita su presencia con suma urgencia en los campos elicios no, 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 no en la esquina de un bar se desabotó en el alma la más joven de las barcas por los besos de la necesidad Antes de llegar a Puerto querido tengo que recordarte que en el momento en que ancles mi corazón ya partió y así entran y salen las naves por el puerto de Alejandra la más joven de las barcas mal y tarde se entregó yo le vengo a decir a tu alma y al carmín que muerde el polvo si es posible de algún modo no olvides tu otro interior En la esquina de un bar a metros del tumulto se haya un niño descalzo bendigando por vivir Es el precio por todo lo que amo respondió sin pregunta alguna mientras su dulce mirada cruzaba a Alejandra sin pestañear que hago cantándole al tiempo al susurro del cuerpo al amor personal me fui pensando de adentro gastándome el alma de bar en bar y al concluir la jornada en el último trago me eché a llorar y en el acto comencé esta canción y así entran y salen las naves por el puerto de Alejandra la más joven la más joven de las vargas mal y tarde se entregó yo le vengo a decir a tu alma y al carmín que muerde el polvo si es posible de algún modo no olvides tu yo interior si es posible de algún modo no olvides tu yo interior la más joven del pelo Llévate mis años, llévate mi vida Me importa poco lo que pueda suceder Este maldito cáncer que carcome mi sonrisa Ya he hecho bastante para retroceder Si ha de morir que sea sin esta armadura Si ha de partir que sea por mi voluntad Toma mi mano y demos fin a esta tortura Dame la llave hacia la eternidad Dame el tiro de gracia Dejemos ir esta agonía Que esta enfermedad hace Cada vez más triste mi partida Dame el tiro de gracia Otro día más no quiero Ver mis horas, mis segundos Desvalecerse entre mis dedos Si ha de morir que sea sin esta armadura Si ha de partir que sea por mi voluntad Toma mi mano y demos fin a esta tortura Dame la llave hacia la eternidad Dame el tiro de gracia Dejemos fin a esta agonía Que esta enfermedad Que esta enfermedad hace Cada vez más triste mi partida Dame el tiro de gracia Otro día más no quiero Ver mis horas, mis segundos Desvalecerse entre mis dedos Ver mis horas, mis segundos Desvalecerse entre mis dedos Dame el tiro de gracia Dame el tiro de gracia Dame el tiro de gracia Mi bendición es para aquel borracho Que acogió a mi madre Cuando mi padre prefirió la duda Antes que el amor Mi canción es por la despedida Que nunca cumplimos Porque el azar le disparó por la espalda Y la venganza me llevó la calma A mi humildad le ofrecieron el mundo Y conoció la muerte La muerte de vivir a la deriva De un cerdo insaciable La rabia de sentirse agradecido La rabia de sentirse agradecido Con lo que nos queda La selles de dar fe por un Dios salvo De nuestro dolor De nuestro dolor Voy por la redención Voy por la redención Que me diste la calle Y el pan de cada día Que ofrece el delito Tengo la voluntad De ser todo maldito Hoy brindo con la sangre Que brota del piso Y donde sonreímos con toda el alma Hoy llueven balas Bajo el nombre oxizo Y donde dibujamos nuestros nombres Hay una gruta Donde está Juanito Cada vez que me devora el tiempo Brota una vela que me va penando Yo ya no sé si la vida es un premio O una ceguera que me estoy tragando De donde, de donde cae tanto rencor Sabe usted por donde Mas solo sé que si detengo al paso La puta vida me estará ganando Ay solo pinto mi cara Que comience la función Ay mi función Ay Dios Voy por la redención Que me diste la calle Y el pan de cada día Que ofrece el delito Tengo la voluntad De ser todo maldito Hoy brindo con la sangre Que brota del piso La, 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 lalá, 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 lalá L psicóloga Ay la, la, lalá, lalá Ay la, la, lalá, lalá Música Voy a recorrer el tiempo Tan solo un ratito Y escribir esas penas En un papel de arroz Para luego amarrarlas A una roca inmensa Y lanzarlas al mar Ya lloramos bastante Y jamás nos rendimos Y escupimos al mundo En un odio infinito Antes que me devoren Los muertos de mi infancia Desde el mar Volveré Pero llévate Toda mi historia Con tu llanto Virgen tiñe con tu manto Mi voz azulina Verde mar Cúbreme Con la espuma de tu falda En tus brazos En tus brazos nada falta Virgen de todos los puertos A villas del mar Nananananananananananananana Desde el mar Desde el mar Volveré Pero llévate Pero llévate Toda mi historia Con tu llanto Virgen tiñe con tu manto Virgen tiñe con tu manto Mi voz azulina A orillas del mar 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 Cúbreme Con la espuma de tu falda Que en tus brazos nada falta Virgen de todos los puertos Virgen de todos los puertos A orillas del mar A orillas del mar